Bueno, vamos a darle un tiempo de descanso a los miembros del jurado calificador ya que tiene un trabajo muy arduo de coincidencial sobre estos miembros. Tenemos la participación de la señorita Gladys de Tercero Básico a través de un baile folclórico. Bienvenido Gladys y podemos dar seguimiento. A ver si se encuentra la señorita Gladys por no tomar tres bolsas de orden en el caso. Por favor. Si preguntamos a los estudiantes por favor traer su CV o UCB con el nombre de su son o perdida para no así provocar caos en la mesa clínica. Guatemala, Guatemala de la eterna primavera. Respetable señor director y su personal docente. Público presente, papá de ustedes, muy buenas noches. Tengo el gusto de reclamar un poema titulado La Bandera. Oh bandera adorada, bandera querida, valientes soldados, probieron la vida, tus paños sagrados, lleves en los altos el nombre de mi patria. Gracias. Muy bien, que vengan los aplausos ya que estamos dando ovación a Guatemala por cumplir un año más que en la provincia. Tenemos la siguiente participación a cargo del estudiante urbano relloso, cursante del segundo básico que viene también a regocijarnos con un canto, por supuesto, guatemalteco. ¡Gracias! 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 Soy estudiantes de segunda base que viene el canto de Zul shutdown. Soy